Música Existe una cura milenaria para la gastritis, las úlceras y hasta para la inflamación del sistema digestivo. Se trata del cuachalalate proveniente de la herbolaria 100% mexicana. El cuachalalate, muy conocido por las personas especialistas en medicina herbolaria, es un árbol resinoso que se encuentra en zonas boscosas y al sur de México. También se le ha nombrado como cuachalalá, quechalalatl, cuyachinalá, matixerán, palo santo y cáscara. A diferencia de muchas otras curas tradicionales mexicanas que han impactado a nivel mundial, el cuachalalate ha sido muy estudiado científicamente y forma parte de artículos indexados en revistas médicas. El nombre exacto de este árbol es Amphiterium astringens y pertenece a la familia botánica de las anacardiáceas. Se piensa que el nombre común del cuachalalate está asociado al pájaro que suele postrarse en la planta del cuachalalate, mejor conocido como chachalaca o chanate. Lo que se utiliza medicinalmente del cuachalalate es la corteza, que es gruesa, dura, compacta, áspera y va de color café rojizo a café oscuro. En Morelos, los árboles de cuachalalate florecen en abril y mayo. Esta especie de clima cálido y subhúmedo también se puede distribuir desde Nayarit hasta Oaxaca, la cuenca del río Balsas en Guerrero y en Puebla. Lamentablemente, por la forma intensiva y descuidada en la que suele ser talado el árbol de cuachalalate, para recolectar su corteza se puede tratar de una especie en peligro de extinción. Las bondades medicinales del cuachalalate que le han provocado fama nacional e internacional se relacionan principalmente con el sistema digestivo. Por ejemplo, en la medicina tradicional se ha estudiado que se utilizaba la corteza en cocimiento como cicatrizante de heridas y quemaduras, para enfermedades gastrointestinales, para desinflamar y para lidiar mejor con las úlceras en el estómago. Asimismo, se recomendaba para problemas bucales como fuegos. Se dice que puede colaborar con el sistema circulatorio, así como es bueno para desintegrar cálculos renales y biliares. Se ha estudiado que el cuachalalate puede destruir tumores porque contiene el compuesto triterpénico, al cual se le atribuyen propiedades anticancerígenas. También se comentan del cuachalalate sus características antibacterianas, antiinflamatorias y como estimulante del sistema inmunológico. Para tomar té de cuachalalate, vas a hervirlo en agua, colarlo y beberse como agua de uso o como té en cualquier momento durante el día. Los precios del cuachalalate varían tanto como las marcas y sellos que lo han producido. De hecho, se puede encontrar ya en bolsitas de té, en pedazos de corteza envasados y hasta en extracto. Si no se deja demasiado tiempo hirviendo, tiene un sabor sutilmente agradable. Lo ideal para conseguir cuachalalate es comprarlo en su puesto de confianza, en el mercado al que acude regularmente. ¡Gracias!